Los únicos premios que reciben Daniel Ortega y Rosario Murillo son sanciones, expresó el periodista Wilfredo Miranda galardonado con el premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, luego que el régimen de Daniel Ortega decretó que todo premio que otorguen organizaciones internacionales a nicaragüenses primero deben detener el beneplácito del Ministerio de Relaciones Exteriores en Nicaragua. En principio pienso que ese decreto es un absurdo, un absurdo total como los que los tiene acostumbrados el régimen, pero sobre todo denota la pequeñez de la pareja presidencial en el sentido que quieren prohibir de facto que nicaragüenses reciban premios internacionales y sobre todo premios que han reconocido trayectoria de defensa de los derechos humanos, premios de periodismo y no creo que nadie vaya a pedir permiso pues para el gobierno, para mirarle voy a entregar un premio por ejemplo como el que te entregaron a vos Lucía, nadie va a pedir permiso, o sea es una locura que tiene más que todo un fin de amedrentar o de reafirmar que ellos controlan todo, pero creo que al final no les va a dar ningún provecho. La escritora Yoconda Belli coincide con Miranda, un absurdo, porque el Estado se atribuye facultades que no posee. En el imaginario absolutista de la pareja en el poder, los premios que ganamos los nicaragüenses por méritos individuales nos pertenecen a título personal, nada de eso les toca aprobar. Asimismo, Octavio Enríquez galardonado con el premio Ortega y Gasset 2011 señaló, en la corte de los Ortega ahora hay que contar con su venia para los premios internacionales. Ya no les basta el silencio que ha sido ruidoso de su parte cuando se reconoce en el exterior el talento de escritores, periodistas y defensores de derechos humanos que son críticos. Libertad. La periodista Lucía Pinedo Bau, galardonada con el Premio Internacional de Libertad de Prensa otorgado por el Comité para la Protección de Periodistas CPJ por sus siglas en inglés, considera un atropello a la libertad. Es totalmente absurdo y sobre todo ilegal e inconstitucional. El régimen no puede regular y controlar el reconocimiento mundial a defensores de derechos humanos, periodistas, deportistas y reinas de belleza. Pedro Molina, caricaturista y ganador del premio María Morse Cabot, que otorga a la Universidad de Colombia de Nueva York, señala que es una nueva locura de Ortega Murillo. Solo ilustra la envidia de no tener en sus filas talento intelectual y artístico que les otorgue algún tipo de prestigio, así que en su infantil y primitivo pensamiento, si ellos no lo tienen, no quieren que el resto tampoco. Para Molina, el nuevo decreto refleja que Ortega se cree dueño no solo de Nicaragua, sino de sus habitantes. Para 100% Noticias, reportó Leticia Gaitán.